¡Vuelo! Mira ahí venden elotes ¿O qué venderán ahí? No, no venden elotes, venden otra cosa ¿Qué venden? ¿Taquitos? Ah, venden taquitos ¿No quieren? 15, 6, 5, medio o 100 ¿No pueden comer en... ¡No, venden! Ah, ok, ¿y caro? Claro, tienen taquitos de pollo No, yo quiero... Ya, normales Pero aquí no me venden... ¿Qué pasa? Normales Pues es que... Está allá para arriba Ok Ya, es un compagno Como los barrios Igual grabé... No lo pasas pa suerte... Ya tengo hambre... ¿Por allá dices que venden?